Al predicador y evangelista del momento, Gabriel Salguero Si eso es para Dios, dáselo fuerte en esta La gloria es de Dios La gloria es de Dios Si, si, si Eso es para Dios, dáselo fuerte, sabe Dios se merece lo mejor Dios se merece lo mejor Lo mejor se merece Dios Dios se merece A ver maestro, mi última noche, tú sabes que tengo que cantar Antes, antes Quizás cuando muchos de estos jóvenes todavía no habían nacido, ni yo De venir a la iglesia My Lord have mercy Si tú aprendes el misterio de la adoración, cosas cambian en tu vida La profundidad del secreto de la alabanza y la adoración Ese secreto que aprendieron Pablo y Silas en la cárcel de Filipo Que hizo temblar la cárcel El enemigo te quiere cabizbajo y moribundo Pero si tú abres tu boca Independiente de tu circunstancia y de tu adversidad y los vituperios que tú estás pasando Y tú dices Señor yo te bendigo Y tú dices Señor yo te bendigo Venga lo que venga Aunque vengan los huracanes Yo te bendigo Yo te garantizo que Dios va a hacer algo en tu vida Dios va a hacer algo en tu vida Mira yo veo los ejércitos de Dios moviéndose a favor de esta iglesia en esta noche Los escuadrones de Dios moviendo las piezas a favor de esta iglesia Shama Correy Alaba Yo no sé Más lo Bueno, bueno En esta noche Si tú viniste a la expectativa El problema es que a veces venimos a la casa de Dios Hoy es mi última noche con ustedes Y quiero agradecer al Pastor Roger Vélez Al Presidente Ambioris Shepard Y a toda la juventud Hermanos y hermanas Que estuvieron a bien Abrirle las puertas a nuestro ministerio Nos hemos gozado, ¿verdad que sí? Seguro que sí Oye la Palabra de Dios Comenzamos en el Salmo 78 Salmo 78 Salmo 78 Versículo 9 Salmo 78 Versículo 9 Léalo conmigo por favor A la gloria del Trino Dios y bendición de nuestras almas Edificación de nuestros espíritus La Palabra de Dios La Palabra dice Los hijos de Efraín Arqueros armados Volvieron Ni quisieron andar en su ley Amén Amén Lea el versículo 9 otra vez Y deténgase y reflexione en eso Los hijos de Efraín Los hijos de Efraín Arqueros armados Volvieron En el día De la batalla Segunda de Timoteo capítulo 4 Está conmigo Segunda de Timoteo capítulo 6 Lea conmigo hasta el 7 Porque yo Ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Ahora escuche Por lo demás Me está guardada La corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Lo que aman Su venida Apocalipsis 14 No lo tiene que buscar Escuche 17 14 Nos dice Pelearán contra el Cordero Y el Cordero Los vencerá Porque Él es El Rey de Reyes Y el Señor Siéntese por favor Tuya es la gloria Dios Hoy y siempre Amén Dile a tu vecino Todavía estamos en guerra Otra vez Todavía estamos en guerra Una vez más Todavía estamos en guerra Yo quiero que tú entiendas algo En este ejército Hay dos tipos de personas Hay quienes Como dicen en el Caribe Le meten manos a la batalla Lo que le echan ganas Y los Que viendo la batalla Dan su espalda Yo quiero que tú estés claro En algo Nosotros estamos En la vislumbre De un destino espiritual Estamos a punto De experimentar Algo grande Dentro de nuestras vidas El reloj de Dios El reloj de Dios Está avanzando Cristo viene ya Pero en esta época Antes del rapto De la aparición de Cristo La iglesia La iglesia va a hacer cosas Que jamás se ha visto Sobre la faz de la tierra ¿Por qué? Porque es Dios El que nos llama De gloria en gloria Y de triunfo En triunfo Es Dios El que nos llama De la periferia A la profundidad Es Dios El que nos reta A no ser cristianos Superficiales Si no ser cristianos De raíces Ser cristianos De convicciones Ser cristianos De compromiso Y es a esa gente En esta época Que el enemigo De las armas Está atacando Pero yo quiero Que tú sepas algo En esta noche Dios está presto Para abrir Las ventanas De los cielos Sobre tu vida Y cosa que tu ojo No ha visto Ni tu oído Ha escuchado Ni ha subido A tu corazón Es las cosas Que Dios Tiene preparado Para ti Porque tú le amas Y por eso Porque tú estás Entre el Jericó Y el Jordán Como nos dice Números capítulo 22 Mientras Israel Salía de las escorias De la esclavitud En Egipcio Estaban entre el Jericó Y estaban en el Trenjoldán Entre la espada Y entre la pared Entre la salsa Y el Guayacán Estaban pasando Por momentos dificultuosos Pero en ese momento Es que tú vas a ver La gloria de Dios Dentro de tu vida Y hay una guerra Que se está desatando Espiritual Sobre toda la faz De la tierra ¿Cuál es la iglesia ¿Cuál es la iglesia Que crece más En los Estados Unidos De América? ¿Cuál es la iglesia De mayor asistencia? ¿La evangélica? No ¿La pentecostal? Tampoco ¿La carismática? No La iglesia De acuerdo a las últimas Estadísticas Que tiene mayor crecimiento En los últimos años Es la iglesia El fenómeno De la Wicca The Wiccan Society La sociedad De las brujas Está arropando Nuestra generación Yo era maestro De escuela superior Y las muchachas Tenían unos poderes Que yo no lo podía creer Podían cambiar Su pelo Con un hechizo Le hacían hechizo A unos muchachos Que no las querían Y el próximo día El muchacho Estaba detrás de ellas Como un perro perdido El poder De la magia negra Y de la magia blanca Y ellos dicen En sus escrituras En sus libros Que ellos no son Satánicos Que ellos adoran La naturaleza Que su Dios El Señor Y la Señora The Lord And His Lady Están llevando A una nueva generación Para que ellos puedan Estar en contacto Con el poder interior El Señor del alma The inner power Of the soul Y la iglesia Duerme Mientras la batalla Sigue fomentando Y nuestros jóvenes Van a las bibliotecas Y a las librerías Para comprar libros Sobre el Wicca Y sobre el poder De la brujería Desde el 1996 Cuando salió Esa película Que se llamaba The Craft Más de Cada año Más de 10 mil muchachas Se unía A la organización De Wicca Yo predicaba En Bethlehem Pennsylvania Y mientras yo predicaba Esa noche Era una convención De jóvenes Habían como 700 jóvenes En la organización Cuando pasé al altar La Biblia que yo tenía Era en inglés Y se me había olvidado Mi Biblia en español Y le dije A la muchacha Que estaba Más cerca del altar Le dijo Préstame tu Biblia Porque la mía Es en inglés Porque la de inglés Parecía la de español Y tomé la que no era Ella me dijo Cómo no Y usas la mía Cuando abrí Al pasaje Que yo iba a leer En la Biblia Yo vi Una solicitud Para la organización De Wicca Para la organización De las brujas Menos de 18 años Sabes que Esa solicitud Era para ella Y ella era La vicepresidenta De los jóvenes Bienvenido Al siglo 21 Donde Satanás Está cegando Entenebreciendo Las mentes De muchos de nosotros Y mientras vamos A los cultos de oraciones Dejamos nuestros jóvenes En la casa Porque tienen que estudiar Que es lo que Están estudiando Yo fui a la universidad Yo fui a la escuela Mis padres son pastores Pero ellos nunca Me dejaban en casa Para estudiar Cuando yo llegaba De casa Yo iba a estudiar Y terminaba Y me gradué Con honores Porque a lo primero Primero Y a lo segundo Segundo Dile a tu vecino Abre tus ojos Dile otra vez Abre tus ojos Estamos en guerra Y el Espíritu de Dios Está abriendo La mentalidad De la iglesia Para que sepa Que hay muchos soldados Cayendo En la línea De la batalla Hice un llamado Al altar Y la muchacha Pasó Y yo noté Como ella estaba vestida No era el uniforme De la juventud Gótico Gátic Todo en negro Hay gente Que se visten Gótic Y no son satánicos Pero hay quienes Sí Yo quiero que tú Entiendas algo En esta guerra Necesitamos armarnos Con las arras Del Espíritu Dile a tu vecino Hay que volver a orar Dile como si Tú comiste En esta tarde Hay que volver a orar A un demonio No se le puede echar Fuera Con un Ph.D. Ni con un Masters Se necesita oración Este género No sale Si no es con ayuno ¿Y qué? ¿Y qué? Dile a tu vecino Volviendo a los básicos Volviendo a los básicos Con ayuno Y Las armas De nuestras milicias No son carnales Si no son En Dios Para la destrucción Para poder atar Cualquier pensamiento Que se levante En contra del conocimiento De Cristo Oye juventud Se va a levantar Una ola En nuestras universidades En nuestros colegios Y en nuestros campos De batalla Que se llaman La fábrica O la maquila Y tú y yo Tenemos que ir armados Hasta los dientes A esos lugares Diciendo Sobre nosotros La sangre De Cristo Que todavía Tiene Tiene ¿Qué? 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 Estoy sintiendo Una unción Hebre Aquí Los hijos De Efraín Arqueros Armados ¿Es posible Estar armado Y perder Una guerra? Seguro que sí Déjame hablarte De los hijos De Efraín Expertos En la guerra Eran Colegas De los de Benjamín Que con una mano Y una onda Podían Tumbarle Una mosca De la nariz De un caballo Expertos En la onda Los hijos De Efraín Arqueros Expertos Peritos Arqueros Nos dicen Que los de Efraín Podían tirar El arco Con la derecha O con la izquierda Nacieron Para pelear Se criaron En la iglesia Eran parte De la sociedad Eran Arqueros Armados Pero le faltaba Algo No tenían Valentía Nos dice la Biblia Que cuando vino El día De la batalla Ellos Tuvieron temor Ellos Comenzaron A temblar Ellos Comenzaron A decir Yo no sé Si este arco Me va a funcionar Para tumbar A mi enemigo Tú sabes Lo que pasa Familia Nosotros Sabemos la Biblia Te puedes Citar Textos Fuera de contexto En el principio Era el verbo El verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Todas las cosas Fueron hechas Por él Y sin él Nada de lo que fue Hecho Fue hecho En él Estaba la luz Y la luz Era la vida De los hombres La luz Brilló En las tinieblas Y las tinieblas No prevalecieron En contra de ello Tú lo puedes citar Pero cuando estás En medio De las tinieblas Dicen En mi país No es lo mismo Llamarlo Que verlo venir El sabor Está en el púdigo Hay que saber De qué tú Estás hecho Porque cuando Todo el mundo Está brincando Y alabando Y diciendo Batalla no es batalla Sino viene la guerra Todo el mundo Está lleno de Valentía Pero cuando El cántico Se apagó Y la multitud Se dispersó ¿Dónde están Los guerreros De Jehová? Cuando se va La muchedumbre Y tú y yo Estamos solos En la línea De batalla Y el gigante De tu familia El gigante De tu trabajo Te está desafiando Serás tú El David De esta generación Que diga Yo voy a correr A la línea De la batalla Porque quién Se atreve A desafiar Los escuadrones De Jehová Dios de Israel Dile a tu vecino Vístete de valentía Dile otra vez Vístete de valentía El momento Ha llegado Para avanzar Con este evangelio Pero antes del avance Viene una ola negra En contra de la iglesia Viene una ola negra En contra del gobierno Viene una ola negra En contra de la nación Y solo hay un ejército Que se puede poner En la brecha Y decir Hasta aquí llegaste Porque aquí está La sangre de Cristo Y ese ejército Se llama La iglesia Dile a tu vecino Que se resucite La iglesia Que resucite Dile otra vez Que resucite La iglesia Tú no eres cualquier cosa No importa Lo que el diablo te diga Tú eres un arquero Armado Y tú tienes Las almas de Dios Tú tienes El potencial de Dios Tú no eres cualquier cosa Tú eres el ejército De Dios Con ellos El brazo de carne Pero con nosotros El brazo de Jehová Ellos confían en carros Y los otros En caballos Pero nosotros Del nombre De Jehová Tendremos Memoria Levántate oh Jehová Cierra el camino De nuestros perseguidores Levántate Jehová Y sean esparcidos Delante de ti Nuestros angustiadores Cita la palabra Ese es tu arco Ese es tu arma Ofensiva Para ganar Grande victoria Efraín Tenía las armas Pero no tenía Estrategia Para ganar Dile a tu vecino Estrategia Yo otra vez Estrategia Lo más malo En la vida Es salir a la guerra Sin estrategia Esquima La palabra griega Esquima Estrategia Oye lo que te voy a decir Alejandro el Magno Tenía treinta años Cuando conquistó Todo el mundo Treinta años Tenía Alejandro el Magno Julio César Y no es Chávez Sino el emperador De Roma Los primeros siglos Conquistó A toda Gaula Que es Francia España Roma Hasta las tribus Germánicas Que luego Tumbaron a Roma Y el solo tenía Treinta y dos años Y Cristo A la edad De treinta y tres años Gritaba Desde el Golgota Tetelostai Que quiere decir Consumado Eso Que es eso Consumado La palabra griega Nos refleja Al mundo Greco-Romano Cuando los emperadores Estaban encima De un monte Y cuando ellos Veían que sus soldados Iban avanzando De tal manera Que la batalla No se podía perder El cabo El lieutenant Corría al general Y le decía Ya nosotros Estamos ganando La batalla Dile al general Que pronuncie algo Y el lieutenant Iba hasta el general Y el general Iba A galope Hasta la cumbre De la montaña Y cuando llegaba A la cumbre De la montaña Tú sabes Lo que el general Decía Cuando él miraba El valle de la guerra Que sus soldados No podían perder Él decía La guerra Y la batalla Ya no se pierde Hemos avanzado De tal manera Que no se puede perder Y como los soldados Sabían que había llegado A ese punto Porque el general Romano gritaba Tetelostai Consumado es Y cuando los soldados Escuchaban Que el general Decía Consumado es Todo el mundo decía Ya la batalla Se acabó Ahora vamos A echarle ganas Vamos a terminar Con los enemigos Que están delante De nosotros Hace dos mil años Un poco menos Un poco más De acuerdo A aquel calendario Tú estás leyendo Que Cristo dijo Tetelostai Ya está consumado Lo único Que tú tienes que hacer Es tomar el botín De la guerra Tomar todo lo que queda De lo que ya Cristo Destruyó Dile a tu vecino Ya está consumado Ya Ya está consumado Pero ya La guerra Está ganada Pero tú tienes que echarle Manos a la batalla Ya Cristo Públicamente Hizo una demostración De los enemigos nuestros Pero ahora tú y yo Tenemos que vivir En la victoria Que Cristo Nos ha Asegurado Oye bien Cuando yo comencé A predicar Hace unos días Atrás Mucha gente Me decía Tú te vas a cansar De esto Viajaba hoy Con el hijo del pastor De New Jersey Acá Mientras nos cenábamos Mientras almorzábamos En la mesa De mi casa El tesorero del ministerio Llegó a casa Y comenzó A decirle Al hijo del pastor ¿Cómo te gusta Viajar con Gaby? Viaja mucho Y empezaron a Bromear Y mira lo que pasó Él comenzó A decirle Que en el último mes En las últimas cuatro semanas Tres personas Del ministerio Al cual Nosotros pertenecemos Se rajaron Se dieron por vencidos Se cuitearon Dicen en algunos países Tres en un mes Uno me llamó Y me dijo Esto no es para mí Sigue tú solo Otro Mientras íbamos de viaje Me entregó las llaves Que tenía Y me decía Me dejas en casa Y nunca me recojas Otra vez Que esto es mucho Para mí Y otro Me dijo No es que no quiero Ir contigo Es que tengo Muchas cosas que hacer Éramos un ministerio Seis, siete, ocho Personas Y de las ocho Bajamos a cinco, cuatro En un mes Me metí en el cuarto De oración Y comencé a hablar Con Dios Y le decía Señor Que es lo que está pasando Dios me hablaba Y me decía Gaby Hay un espíritu De desánimo Que está atacando A la gente Yo quiero que tú Oigas claro En esta noche El desánimo No respeta a nadie Él toca A todas las puertas Pastores Evangelistas Líderes Maestro Profeta Todo El desánimo Hola ¿Está alguien allí? Tú comienzas a orar Y de momento Se te quitan Las ganas de orar Hace tres meses Atrás Comenzaste a orar A las cuatro de la mañana Después de tres semanas Como que Ese impetus De orar De madrugada Se te fue A donde se fue El espíritu Del desánimo Que visita La iglesia Diciendo Que tú no puedes Pero si tú Comenzaste Algo Debes Determinarlo Si yo comienzo Algo Debo Determinarlo Pablo Le escribía A su hijo Timoteo Al fin De su vida Y él decía Óyeme Yo he peleado La buena batalla Y he terminado La carrera Dile a tu vecino Termina lo que empieza Dile otra vez Termina lo que empieza Aunque el enemigo Venga contra ti Como un río El espíritu de Jehová Levantará bandera En contra de él Ninguna arma Forjada contra ti Ninguna arma Forjada contra ti Prosperará Y cualquier lengua Que se levante En contra de ti En el día del Juicio La condenaremos Tú eres más Y no menos El espíritu de Dios Tiene una victoria Grande para ti Pero tú no te puedes Dejar O dar por vencido A mitad del camino Dile a tu vecino Sigue peleando Sigue peleando Sigue peleando Como el conejo De Energizer Sigue corriendo Como el conejo De Energizer Just keep going And going And going And going No te puedes Dar por vencido Nos dice Lucas Capítulo 9 Versículo 52 Ya que ha puesto La mano en el arado No mires Hacia atrás Porque si miras Hacia atrás No eres digno Del reino Dile a tu vecino Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Y te lo voy a repetir Por si acaso No lo oíste El viernes Con Cristo Sí Sé Dile a tu vecino Sigue marchando Sigue marchando Sigue marchando Este ejército Solo tiene Un toque En su trompeta No es retiro No es retiro Es al avance Al avance Y al avance Y no nos vamos A detener Hasta que lamemos Las cuatro contornos De la tierra Dile a tu vecino Al avance Al avance Al avance Al avance Al avance No tenemos tiempo Que perder Cristo viene Y necesita un ejército Que diga Vamos a conquistar Tierra Vamos a conquistar A Virginia Vamos a conquistar A toda la costa este Este monte es mío Porque Dios Me lo prometió Y yo voy a seguir Hacia adelante Y si nadie quiere orar Yo voy a orar solo Y si nadie quiere ayunar Yo ayuno solo Y si nadie quiere estudiar En el instituto bíblico Y tú eres el único alumno Trae tu biblia Tu cuaderno Y tu bolígrafo Y siéntate Porque con uno y Dios Somos mayoría Dile a tu vecino Adelante, adelante, adelante Adelante Firmes y adelante Huésped de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Hay algo Que acaba con nuestra generación Y eso se llama el conformismo Empezamos algo Y a mitad del camino Lo tiramos al suelo Porque en este mundo En este siglo Todo es rápido McDonald's Rápido por la ventana Internet Rápido La red De la computadora Celular Que hemos oído en esta campaña Cuatro años Y en este cuarto año Te van a dar un examen Por lo menos en New Jersey De proficencia De proficencia A ver si Hiciste lo que Y estudiaste lo que tenías que hacer Lo mismo Si quieres promoción en tu trabajo Te da un examen Entrevista Lo mismo en lo espiritual Es un proceso Estábamos en ocho Y ahora estamos en cinco Y ahora estamos en ocho Dile termina lo que empiezas Yo quiero ser claro Yo quiero ser claro No va a ser súper fácil La iglesia no es McDonald's Donde tú pides dos Big Macs Papas fritas Y una batida Y viene en los quince minutos Y Cristo no trabaja Para McDonald's La iglesia tampoco es un club social La iglesia es el organismo El cuerpo místico de Cristo Y el cuerpo místico de Cristo Tiene que crecer Como cualquier cuerpo natural Todo en lo natural Es una plena manifestación De lo que ocurre En lo sobrenatural Y si el cuerpo natural crece El cuerpo espiritual crece Pero hay algo que se llama Dolores de crecimiento Growing pains Y si tú y yo queremos crecer Tenemos que tener fuerzas Para resistir los dolores de crecimiento Oye bien Pablo comienza a predicar Y Pablo pasa entre falsos hermanos Sufre naufragio Tres veces Cuarenta azotes menos uno Tres veces Lo dejaron como muerto En listra y en derbe Pablo pasa por cosas Y mira que atrevido es Pablo Al final de su carrera He peleado La buena batalla Si yo soy Pablo Yo no la llamo La buena batalla Esta es la única batalla Que llaman Buena La batalla que tú estás peleando Es buena Aunque estés sangrando Por todo tu cuerpo Dile a tu vecino La batalla es buena Dile otra vez La batalla es buena Dile otra vez La batalla es buena Porque si tú sufres Los golpes de la batalla Tú tienes una corona Tú tienes un galardón Y encima de eso Nosotros somos el único organismo Que podemos decir Que tenemos Dios Al lado nuestro Peleando con nosotros Que nuestro capitán Es Cristo El invisible Y también invencible La roca inconmovible De todas las épocas Y todos los tiempos Dile a tu vecino Esta batalla es buena Aunque tengas que llorar La batalla es buena Porque este levo Espeso de aflicción Producirá en nosotros Un mayor peso de gloria Si tú estás sufriendo Por vituperios Ahora Acuérdate que no vas a sufrir Para siempre Si tú te afincas de tu fe Si tú echas manos A la vida eterna Y si tú dices Señor tú me llamaste Y yo voy a pelear Por lo que tú viviste Es en tus manos Esta batalla es buena Porque tu galardón viene Dile a tu vecino Ahí viene tu galardón Dile otra vez Ahí viene tu galardón El cantante decía Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Dile a tu vecino Lo tuyo viene este año Lo tuyo viene Lo tuyo viene Pero firme Lo tuyo viene Pero sigue peleando El diablo te está tirando puños Pero tus manos Están libres también ¿Verdad? Las manos El diablo no es el único Que tiene manos libres La iglesia también tiene Deja de estar quejándote Diciendo El diablo tiene las manos sueltas Dios también tiene las manos sueltas Y Dios también sabe pelear Se dice de él Él es Jehová Varón de guerra Ay el diablo me está Me está dando Y Dios No tiene las manos sueltas ¿Quién ha creído ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? El brazo de Jehová Subirá con el renuevo Dios está comenzando a hacer algo Y cada vez que Dios comienza a hacer algo El diablo quiere impedirlo Diciéndote a que no puede Pero tú dices yo puedo A que no se logra esta visión A que se logra en el nombre de Jesús A que tu ministerio nunca va a desarrollarse A que se desarrolla en el nombre de Jesús A que nunca vas a tener una grabación A que grabas en el nombre de Jesús A que Dios te va a usar Sanando a los enfermos Aunque tu cuerpo está enfermo Y el diablo te dice Te vas a morir A que no te mueres en el nombre de Jesús A que vives en el nombre de Jesús A que recibes restauración en el nombre de Jesús Dile a tu vecino Peléalo, peléalo, peléalo No dejes que el diablo salga con la suya Hay una pelea por tu futuro Pero tú tienes que tener fibra Tú tienes que tener valentía Y decir diablo conmigo no Con otro sí pero conmigo no Conmigo está el poderoso de Israel Pelearán contra el cordero Pero el cordero los vence Hay una guerra En contra de la visión de esta casa Pero Dios ya ha movido sus escuadrones A favor de esta visión ¿Quién dijo que no? Que no había victoria Habiendo conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí Que sí venceremos Y aunque Satán no quiera A nuestra meta llegaremos Oye lo que te voy a decir El enemigo ha hecho fuerza Pero mira lo que el salmista comenzó a escribir Él estaba en una cueva Huyendo de Absalón su hijo Que era usurpador del trono Y él dijo Me empujaste con violencia Para que me cayese Terrible El diablo cuando empuja Empuja con violencia Porque él quiere arrancar Porque él quiere arrancar tu visión Y tu sueño Arrancar tu propósito Arrancar tu esperanza El salmista escribía Me empujaste con violencia Para que me cayese Pero Dile a tu vecino Pero Dile otra vez Pero Si siempre hay una cláusula espacial Dile a tu vecino Pero Hoy te veles El enemigo nos empujó Con violencia Para que cayésemos Pero Coma Nos ayudó Jehová El diablo tiene planes Pero Dios tiene planes también El diablo tiene conspiraciones Pero Dios tiene inspiraciones Para que tú hagas algo más Para que tú te levantes De la incertidumbre Y de la conformidad Y digas Yo voy a pelear esta batalla Y yo voy a hacer Lo que Dios me ha mandado hacer Yo sé que hay gente Que duda de ti ¿Cuántos han dudado de ellos antes? Déjame ver tu manual Tú no puedes Eso es mucho para ti En Puerto Rico dicen Pero flaco soñando con longanice Eso es mucho para ti Pero tú puedes Y tú lo vas a hacer Pero tú necesitas Armarte De valentía De coraje Y de certidumbre He peleado La buena batalla Muchos de nosotros Nos hemos cansado Nos hemos cansado En el camino Ya estamos Fatigados Ya estamos Con la lengua por fuera Estamos en el último asalto Y ya están contando Hasta el número 10 Y el enemigo Piensa que va a salir Con las suyas Mofándose sobre nuestro cuerpo Perido Pero la campana No ha sonado Todavía El libro No se ha cerrado Todavía Dios No ha terminado Todavía Y tú y yo Tenemos que Aceptar el reto De creer A Dios Y aunque Parezcas Que tú estás Batallando Solo Dios está Contigo No pierdas Tu ánimo Aunque hayan Empezado Con 10 mil Y ahora Están con 300 hombres Todavía Tú eres Los valientes De Gedeón Aunque Hayas Empezado Con una Muchedumbre Y el Populache No haya Seguido Todavía Con los 300 Vamos a derrotar A los amalecitas Delante de nosotros Aunque no tengamos Armas Jabalina Y espada Tenemos Una vasija Llena de aceite Con unos espejos Oye lo que te voy a decir El momento ha llegado Para que digamos Vamos a expandirnos Es Profeta Isaías Escribió Y decía Ensancha El sitio De tu cabaña Estacas De tu tienda Pero cada vez Que tú vas Extender Las estacas De tus tiendas Tienes que acordarte Que para extender Las estacas Tú vas a conseguir Terreno Que no es tuyo Vas a meterte En el terreno Del enemigo Vas a meterte En una batalla Terrible Y tú y yo Tenemos que decir Si vamos a hacer esto Estamos preparados Para lo que vamos a hacer Estamos dispuestos A dejar hasta sangre Por esto Hasta la muerte Vamos a pelear Por nuestra visión Yo comencé Diciéndote Que en este milenio La iglesia satánica Es la más Que está creciendo No es que las No es la más Grande En población Pero está creciendo Exponencialmente Al fines del 99 Había más de 10 mil Personas En río de janeiro Brasil En centro y sur América En todo el mundo En un ayuno Más de 10 mil Personas En un ayuno No eran cristianos Los que estaban En el ayuno Pastor ¿Quién estaba En el ayuno? 10 mil Personas De la iglesia satánica Ayunando Diciembre 31 Del 1999 ¿Por qué estaban Ayunando? Ellos estaban Con sus vasos Y sus platos Bordeados al revés Diciendo Señor Satanás En el nuevo milenio Tumba a los predicadores Haz que los pastores Evangelistas Cargan en fornicación Y adulterio Señor Satanás Quita del deseo A esa iglesia De ayunario Y de oral Señor Satanás Entretiene la juventud Con el materialismo Y el secularismo 10 mil Miembros satánicos Orando Diciembre 31 Para despedir al año Anunciando guerra En contra de la iglesia ¿Y a dónde estábamos nosotros? El 31 de diciembre Abre tus ojos Que ya es de día Y la noche llega En cual ningún hombre Pueda trabajar Yo predicaba En Nueva York Y me llaman Tiene una campaña De tres días Viernes, sábado, domingo Y el sábado por la noche Me llaman Gaby Regresa a casa Necesitas estar en casa ¿Por qué? No te lo puedo decir Por el teléfono Llega Usted sabe cómo es eso Uno se pone nervioso Está ansioso por llegar Llegué a mi casa Tardísimo Por la madrugada Estaban esperándome Un pastor Me había llamado Un pastor Que es muy amigo mío Ya está en la isla De Puerto Rico Me llama Y me dice Gaby Ven a mi casa Y ora con nuestra familia Yo dije Oro mañana No, ora hoy Llego a la casa Y para sorpresa mía El hijo del pastor Lo habían encontrado muerto ¿Muerto de qué? Sobre dosis De heroína Como murió Quién sabe Lo encontraron Al lado de la cama Arrodillado Nadie sabe A dónde le abrió sus ojos Todo es especulación Hicimos No pudimos regresar a la campaña Hicimos oración Y arreglos fúnebres Cuando llego Para el último día Del velorio El pastor me llama Y me dice Gaby Y ahora yo te voy a explicar Por qué yo hago Lo que hago Y ahora yo te voy a explicar Por qué yo le tengo Una guerra fría Al enemigo Porque yo estoy cansado Que mis amigos Mueran en la droga Yo no estoy aquí Para hacerlo sentir bien Esto no es Un congreso De éxtasis emocional Hemos llegado A la casa de Dios Para ser retado Por el espíritu de Dios Ejército de Dios Hemos perdido soldados Porque muchos de nosotros Incluyéndome a mí Me he dormido En el día de la batalla Y mi compañero Que se crió conmigo Murió de sobrodosis Porque cuando él Se las carrió A mí no me interesó Ir a visitarlo Porque yo estaba Muy ocupado Porque mi agenda Estaba muy llena Porque preferí Ir a conferencias Y convenciones Mientras mi vecino Se moría de droga Esto es una guerra Por el futuro De nuestra iglesia Y el pastor Me toma de la mano Roger Y me dice Él me dice Gravi Gravi Corre con el evangelio Que nuestros muchachos Se están muriendo Con lágrimas en sus ojos Él me decía Gravi Corre con el evangelio Desde ese momento Decidí Tener una guerra Incansable Donde quiera que yo voy Mucho más de hablarte De brincar y saltar Que quiero hablar De compromiso Con Cristo Que necesitamos Ser convertidos De veras Que si hablamos Lenguas humanas Y angelicales Y no tenemos amor No somos nada Que cuando se acabe La convención Mira alrededor Quien no vino A la convención Y porque no vino Llámenlo Y dile Te echamos de menos No podemos perder Ni un soldado En esta guerra Un año después de eso A las cuatro de la mañana Mi tía política Me llama Llama a mi familia Y me dice Corre Que acaban de llevar A tu tío En la ambulancia Mi tío ya había Aceptado a Cristo Pero él se estaba Muriendo de sida Cuando llegué Al hospital Ya tío había partido Para estar con el Señor Y lo último Que me acuerdo Que mi tío Me dijo Fue unas semanas Antes de ir a Honduras Mi tío Me llamó A su cuartito Mi tío Pesaba quizás 95 libras Y es más alto Que yo Era más alto Que yo Y era un boxeador Fuerte Más fuerte Que yo 95 libras Su rostro Demacrado Su piel Desgastándose Sus ojos Hundidos Me sentó A la mesa A la cama Y me dijo Gaby Después que yo Me vaya Acuérdate Que no permitas Que esto le pase A otra persona Predica a tiempo Y afuera de tiempo Y él comenzó A leerme Lo que me decía Timoteo Aviva el fuego Del don de Dios Mi tío Se estaba muriendo Pero me estaba Animando A pelear Esta batalla Y tío Me decía Semanas O quizás Meses Antes de morir He peleado La buena batalla He terminado La carrera Y he guardado La fe No importa Si tú eres famoso O no Tú no necesitas Títulos Para ser soldado En esta guerra Tú no necesitas Ser llamado Evangelista Tú no necesitas Credenciales Para pelear Lo único Que necesitas Es la pasión Y el deseo Para hacerlo Pastor Reconóceme Para que yo haga algo Levántate Y tírate A la calle Y a los cuatro vientos Pronúnciales Que Cristo viene ya ¿Puedo hablarles La verdad En esta noche? ¿Puedo hablarles La verdad? ¿Puedo hablarles La verdad? No nos vamos a predicar A nosotros mismos Ya Que nuestras Campañas de jóvenes No sean solo A invitar a otras Iglesias Que la campaña De jóvenes Sea Meterse al punto Y decirle Muchacho Hay algo en la iglesia Que se llama Poder de Dios Que te puede libertar Que nuestras Campañas de damas No sea solo Vestirse de uniforme Invitar a otras damas Sino Invitar a la vecina A la comadre A la tía Y a la sobrina Y decirle ¿Qué haces Perdiendo el tiempo? Tú no sabes Que estamos en una guerra Y tu vida Peligra Dile a tu vecino Todavía estamos En guerra Dile otra vez Todavía estamos En guerra Esta guerra Espiritual Que comenzó En el tercer cielo Cuando Lucifer Se rebeló En contra de Dios Y se le llevó Una tercera parte De los cielos Todavía sigue Esta guerra Espiritual Donde la serpiente Antigua Contestó a Eva Y le dijo Con que Dios Ha dicho Todavía sigue Esta guerra Espiritual Mostrada entre los filisteos Y los israelitas Todavía sigue Esta guerra espiritual Del libro de los jueces Entre los amalecitas Y los israelitas Todavía sigue Esta guerra espiritual Que nos muestra Débora En contra de Císara Todavía sigue Esta guerra espiritual Que nos muestra David Contra Saúl Lo natural Contra lo espiritual Todavía sigue Esta guerra espiritual Que nos muestra Salomón Yendo tras los dioses De Baxeba Y los ídolos De Babilonia Todavía sigue Esta guerra espiritual Que nos muestran los profetas Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel Cuando vino Nabucodonosor y los llevó en el auxilio Todavía sigue esta guerra espiritual del libro de Mateo Donde Cristo vino después de 40 generaciones Y se encarnó en carne y nos dijo que Belzebú tenía que echarlo fuera Todavía sigue esta guerra espiritual Que cuando la iglesia se fundó allá en la iglesia primitiva Y Nero levantó a Roma y la encendió en fuego Y dijo que eran los cristianos Todavía sigue Esta guerra espiritual Que le costó la vida al apóstol Pablo Que le cortaron la cabeza De acuerdo a José fue el historiador Esta guerra espiritual Que le costó a Pedro de acuerdo a los historiadores La vida crucificada al revés Sigue todavía Esta guerra espiritual Donde el teólogo Juan lo tiraron a la isla de Pasmo Para exilio Todavía sigue Esta guerra espiritual Donde llevaban a perpetua una muchacha De 25 años Que tenía un bebé Y le decían Niega a Cristo te matamos el hijo Y ella dijo Lo veré en el cielo Hasta que punto esto está dispuesto a servirle a Dios Esta guerra espiritual Que le costó a Justín Martín la vida Esta guerra espiritual Esta guerra espiritual Que ahora la iglesia Quizás no está poniendo su vida en este país Pero en otros países En los rincones de la tierra En la China comunista Y en Correa Donde tenemos la iglesia subterránea Y nosotros Pensamos que no estamos en guerra Nos puede costar la vida Pero hay que hacer algo por el Evangelio Nos puede cortar la reputación Pero hay que hacer algo por el Evangelio Nos puede costar finanzas Pero hay que hacer algo por el Evangelio Ay yo no voy a dar más Siempre están pidiendo Pero es para el Evangelio ¿En qué tú puedes invertir Que es mejor que el Evangelio? Haz tesoro ahí arriba Donde el orin y la polilla no corrompen Porque donde está tu tesoro Ahí también está tu corazoncito Dile a tu vecino Todavía estamos en guerra Oye joven Oye jovencita Oye Escúchame Mírame a los ojos Y escucha las palabras de este predicador Yo estoy plenamente persuadido Que nosotros somos la gente Que podemos sacudir al mundo Yo lo creo Que de ustedes Y de ustedes damas Y de ustedes caballeros Dios puede sacudir las naciones Yo estoy persuadido y convencido Que Cristo ya viene Pero antes que Cristo venga El Evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo Entonces Vendrá el fin Yo estoy convencido Que tú Y tú Y tú Son parte integral de este ejército Y tenemos que hacer algo Después que hables lengua Predícale a alguien Después que lea la Biblia Explícale Esa porción Al enuco que está pasando Por tu lado Es momento Es momento de avanzar Con este Evangelio Dios tiene algo grande Para ti Y es por eso Que el enemigo Te está atacando Oye lo que te voy a decir Y cierro Tú sientes Una presión increíble Cuando tú estás Listo para hacer Un proyecto Para Dios Tú sabes Porque ese Ese Peso Esa presión Viene Porque lo que tú vas a hacer Es grande Y si la victoria es grande La batalla es Y si el conflicto es grande La victoria es Por eso El enemigo te está tirando Con todo lo que tiene Pero no te desesperes Ni desmayes Es porque Dios Tiene algo grande Para tu vida Pastor ¿Por qué esto me está pasando? Porque Dios quiere hacer algo Por tu vida Dios quiere hacer algo Con tu familia Y las cosas te van De mal en peor En tu familia Los platos están volando Todo el mundo se está revolucionando Pero Dios va a hacer algo En tu familia Él va a salvar tu hijo Él va a salvar tu hija Y por eso el diablo Se está revolcando Porque Él sabe que Este abuso Ya se le va a acabar Dile a tu vecino Ahora viene la victoria mía Ahora viene la victoria mía Yo he peleado Yo he orado Yo he ayunado Se acabó el abuso Dile a tu vecino Ahora viene lo mío Déjame ver esa mano Esa mano Ahora viene Señor yo te creo Señor yo te creo El enemigo me ha empujado Con violencia Pero Jehová Ahora tú me vas a ayudar Ahora viene lo mío Pelearán contra ti Oh Dios Pero tú los vencerás Porque tú eres el Rey De Reyes Y Señor de Señores Dile a tu vecino Victoria 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 Todo lo que Dios dijo Todo lo que Dios dijo Para tu vida Dios lo va a hacer Al pie de la letra Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él lo dijo Y Él lo hará Dile a tu vecino Eso es mío Eso es mío Eso es mío Ese monte es mío Aunque tenga que tumbar Los gigantes de Anatol Aunque los gigantes de O Que estén allí Dile voy Voy para el monte Voy para el monte Voy para el monte Voy a buscar lo mío Diablo te equivocaste Tú estás allí Pero yo te voy a Ese monte es mío Esa bendición es mía Ese ministerio es mío Esa familia es mío Ese vecindario es mío Voy para el monte Y voy a conquistar Dile a tu vecino Es la noche de la batalla Es la noche de la batalla El diablo te dijo Que no puedes Pero yo digo Que tú puedes En el nombre de Jesús El monte de esta iglesia El monte de estas iglesias Aquí de Virginia El monte es aquí De Annendale De Viena De Fairfax County El monte de la iglesia En Fairfax County En Annendale En Viena Dile a tu vecino El monte es mío El monte es mío I don't look too big But I'm big I don't look too strong But I'm strong In Jesus name Yo voy a conquistar el monte Dile joven Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Iglesia Iglesia Aunque Aunque Haga un huracán Frente a ti Tú le vas a decir Al huracán Calla Y enmudece Porque lo que Dios Me prometió Eso es lo que yo voy a recibir Pelea si puede Tira lo que si puede Pero yo no me voy Hasta que yo consiga Lo mío Oh yeah Una pelea espiritual Gente orando contra ti Yo estaba en la República Dominicana Y me echaron en el café Una mogolla de pelo Con uña de gato Y yo no sé qué más me echaron ahí Me invitaron a la casa Y yo dije Vamos pa'lante Yo pensaba que yo iba a evangelizar Ellos lo que querían era matarme Ese flaco no va a predicar más aquí Cuando fui para allá Me tomé el café Y todo el mundo se me quedó mirando Cinco minutos mirándome Pensaba que había algo mal en mi camisa o algo A los diez minutos Todavía me estaban mirando sin hablarme Yo le dije Óyeme No tienen otra taza de café De momento Viene la señora de la casa La ama de la casa Y me dijo Óyeme No tienes dolor de estómago Yo le dije No Quiero más café ¿Cómo que quieres más café? Nosotros queremos matarte ¿Por qué no te estás muriendo? Yo le dije Yo no sé El bustero está bueno Ella me dijo Es verdad que el Dios que tú sirve es grande Toda la familia se convirtió Pelearán contra ti Pero no te vencerán Porque yo haré de ti como muro fortificado de bronce Como columna de hierro Y yo te libraré de la mano de los malos Y de la mano de los impíos Dice Jehová de los ejércitos Dile a tu vecino La victoria es mía Levanta tu mano y la victoria es mía Tú estás en guerra Pero una cosa está garantizada No te van a vencer Porque dentro de ti Está la unción del santo Tu justicia irá delante de ti Y tu salvación se dejará ver pronto Y la gloria de Jehová Será tu retaguardia Dile a tu vecino No seremos vencidos No seremos vencidos Hay un plan para esta iglesia Hay un plan para los ministerios de esta casa Y es por eso que el enemigo se ha levantado Con grande ira Pero oye O iglesia de la Biblia Todo lo que Dios prometió Él lo va a hacer Y las puertas que Él tiene que abrir Él las abrirá Porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Ahí donde tú estás Levanta tu mano Solo enseñar Que tú crees a Dios El diablo dijo Que tu hijo nunca se va a convertir Mentira del diablo Antes que se acabe el año Lo vamos a proclamar A los pies de Cristo El diablo dijo Que su esposo nunca regresa Mentira del diablo Él viene Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y toda tu casa Te vas a morir de esa artritis Mentira del diablo Por su llaga fuimos nosotros curados Él herido pues Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue Sobre Él Ciertamente Él llevó Todas nuestras enfermedades El ministerio de Dios Se va a traer en vigencia A esta iglesia Dile a tu vecino Aquí viene la victoria Ponte sobre tus pies Iglesia Bátele tu manita a Dios Estamos en pelea Pero lo bueno es Que ya al fin se sabe El pastor está muy interesado En lo que está ocurriendo En el Medio Oriente No sabemos Cuando va a explotar La bomba del tiempo Entre los árabes Y los israelitas Pero sabemos que ya No sabemos Si en lunes, martes, miércoles Pero ya Pero mientras Dios está moviendo Su reloj histórico Su reloj espiritual Dentro de la iglesia También se está moviendo Todas estas señales Todos estos pleitos Entre Ismael E Isaac Nos están señalando Que tenemos Muy poco tiempo Y que Cristo Nos está Tirando mensajes Desde arriba Es aquí Yo vengo pronto Y mi galardón Conmigo Retén Lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Hay una pelea Por tu futuro Pero Dios Quiere que tu pelees La buena batalla El salmista El apóstol Pablo decía Si retrocedieres No agradecería Su alma En Puerto Rico Lo traducen Para atrás Ni para coger impulso Hay que echarse Para adelante Dios me hablaba En este año Y me decía Gaby yo te abro puertas Solamente si tu eres fiel Para caminar por ellas Dios va a abrir puertas En tu vida En tu ministerio En tu espíritu Pero una vez que la abra Lo que tu tienes que hacer Es valiente Para caminar por ella Levanta tu mano iglesia Hay fuerzas para tu vida Si te sientes estancado En un nivel espiritual Hay fuerzas para tu vida Si el enemigo dijo Hasta aquí llegaste Hay propósito para tu vida Unción fresca Unción fresca para tu vida Yo quiero en esta noche Orar contigo Oye bien Antes de orar Por la iglesia Yo quiero saber Si hay alguien Que no conoce a Cristo Hay alguien que dice Gaby Yo di mi espalda A Jesús Pero estoy vacío Estoy vacía Ya no puedo más Vivir En la periferia Alejado Forastero De la gracia de Dios Amigo o amiga Anoche tuvimos un buen grupo Que dijo Jesús Te necesito Sé inteligente En esta noche La Biblia dice Que el inteligente Busca a Dios Es el necio Que dice Que no hay Dios Pero el sabio Busca a Dios Mientras la iglesia Inclina su cabecita Alrededor del Sanctuario Si tú estás Descariado O descariada O quizás Nunca has conocido A Cristo Hermano Si tú invitaste A tu vecino O tu vecina Para que escuchara No el predicador Sino el mensaje Del perdón Dile Pasa al altar Ser reconciliado Con Dios Permite que Que no hay